Lo que nos proponemos con esfuerzo y con un poquito de sacrificio, yo creo que es el logrado. Él es Javier Alonso Molina Granados, un médico al que el amor por su pueblo y por su gente lo ha motivado a prepararse a conciencia y aportar lo mejor de sí. El Dr. Molina realiza mensualmente campañas completamente gratuitas que incluyen la consulta, los estudios clínicos y en ocasiones medicamentos para las personas de escasos recursos. Su generosidad y capacidad es reconocida por sus paisaños. Su clínica particular es ejemplo de excelencia de la región frailesca. Servicios Vehículos Integrales Molina Morales nace, pues ya tenemos más de 15 años con este sueño y fue a raíz de que un servidor y mi esposa, estábamos ya terminando la carrera, se logró el objetivo de poder apoyar a la gente de mi pueblo, a esa gente que tanto quiero, a esa gente que me vio nacer. Gracias a Dios tenemos un establecimiento con cinco camas, con un servicio de urgencias, las 24 horas. Persigamos nuestros sueños, con esfuerzo y con un poquito de sacrificio, yo creo que se logra. Así que a todos esos jóvenes que están emprendiendo en esta noble carrera que es medicina, creo que es una satisfacción poder ayudar a la gente. Así que persigan sus sueños jóvenes. Tú eres líder, descúbrete. Música 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 Música